Hola amigos, bienvenidos otra vez a Juega Conmigo Juguetes para Niños y a la parte número 4 de Toca Live School. Esta es una aplicación que está disponible para Android y iOS y la hemos probado ya varias veces. Se trata de... sí, es una aplicación bastante grande donde podemos seleccionar diferentes locaciones, entrar, jugar y hay muchísimas cosas que podemos hacer. Vamos a ver qué haremos el día de hoy con Toca Live. Esta es una aplicación de Toca Boca, como lo es Toca Live City y Toca Hair Salon. ¡Wow! Ok, esta es lavanda. Ok, vamos a acostar ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Tenemos hamburguesas. ¡Bananas! ¡Excelente! Vamos a alimentar a toda nuestra banda y a los fans. ¡Gracias! 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 Miren eso Esta es la banda de rock De Top Life School Me fascina esta aplicación Es súper entretenida Podemos colocar muchos personajes Y hacer un montón de cosas Espero que ustedes también les haya gustado Denle un like al video Y no olviden suscribirse Adiós